Y a mi es que no me importa que tengas a tu novio y yo tengo a mi mujer Podemos encontrarnos Te pido una noche como luna de miel Hagamos de esto único, único Si un mago se de magia, también de placer Secreto entre tú y yo, único Tu cuerpo me provoca que Dios sea mi fiel ¿Quién quiere con naturaleza? Ese sentimiento incontrolable, esa química física es imparable Una aventura de dos que arde, por pasajeros que disfrutan sus partes Relaciones secretas, sepa, tú y yo que nadie lo sepa Vámonos después de la fiesta, sé que tu cuenta te lo pide, acepta Podemos escaparnos de acá, podemos escondernos y ya Para poder ir a otro lugar, que nadie nos vaya a molestar Porque viajemos de luna y de miel, es que tu cuerpo me vuelve Disfrutemos el momento y el placer, pura maldad es lo que vamos a hacer Y a mi es que no me importa que tengas a tu novio y yo tengo a mi mujer Podemos encontrarnos y pido una cruz y como luna de ayer Hagamos esto único, único Soy mago se de magia, también de placer Secreto entre tú y yo, único Tu cuerpo me provoca que Dios sea mi fiel Tú me mandas un texto clave, me dices la hora que de trabajo sales No te sientas, no te sientas culpable, te lo repito es algo que es incontrolable El que seas tenga más plata que yo, pero no te hace sentir como yo El que seas tenga un carro, yo no, pero no te trata con respeto y yo no Tú sabes cómo la cosa conmigo, apaga el celular, apaga el bombillo Medio que se meta no hay entrometidos, se me encaman los dos perdidos Es que fuera mi elegida, reina, la que todos sus sujetos confiesa Una amiga especial y completa, a la que siempre hago sentido contenta Yo no entiendo cómo un hombre no puede amar a dos mujeres O una mujer amar a dos hombres, si solo estamos amando Si eres infierno A veces falla en el corazón Y es que no me importa Que seas la gran novio, yo tengo a mi mujer Podemos encontrarnos Te pido de una noche como lunas de ayer Hagamos de lo único Si el mago se desmarca y también desvase Te pido de una noche como lunas de ayer Y es que no hay entrometido Por su amor Mi cuerpo me provoca que yo sea Te pido de una noche como lunas de ayer Te te pido de una noche como lunas de ayer ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!